Los cuatro errores más grandes del liderazgo del proceso del Tata Martino en este Mundial Qatar 2023. Antes de empezar con la cápsula, quiero dejar claro que soy un ignorante del tema futbolístico. No solo no mucho me gusta, lo veo como cualquier aficionado, pero no soy un tipo que conozca o un conocedor del tema. Simplemente de lo que veo y percibo desde la distancia, cómo se ve el accionar del Tata Martino versus lo que yo consideraría un estilo de liderazgo moderno. Yo soy Mario Elsner, un terrícola normal. Tengo más de 30, 35 años liderando equipos de alto rendimiento, por lo cual solo te comparto aquellos errores y experiencias que he tenido durante mi trayectoria para que tú no cometas los mismos y podamos evolucionar, porque nadie nos enseña a estar a cargo. Dicho esto, te agradezco que le des like al video, lo compartas con tus amistades y si puedes, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de otras cápsulas que vamos a estar compartiendo en el cual hablamos del liderazgo, pero no del liderazgo normal, del liderazgo que se necesita en estos tiempos, un liderazgo de impacto. También, si no me sigues, está el podcast disponible en cualquier plataforma en el cual hablamos de diferentes temas y vamos a tener entrevistas de gente más apegada a la experiencia real, porque el liderazgo nos enseña, el liderazgo se aprende. Vamos a hablar de las cuatro grandes oportunidades que tiene el Tata Martino, o por lo menos que estamos viendo, en su liderazgo. Y eso es, como bien dije al principio, con disclaimer de que es a la percepción, a la distancia. No estoy involucrado, pero sí puedo ver, y creo que todos podemos ver, estos factores de liderazgo que van en contra de lo que hoy se necesita como líder. Por eso, también quizás los resultados no nos han acompañado. Uno, no estar dispuesto a innovar, a escuchar, a modificar y ajustar. Ahora, no es ningún secreto que durante el proceso del Tata Martino le han cuestionado muchas veces sus sistemas de juego. Él no se ha movido de su sistema inicial y es muy difícil que cambie algo, porque él solo ajusta, él solo cambia posición por posición. ¿Qué pasa? Que contra el juego de Argentina él tuvo que modificar todo su sistema de juego sin haberlo practicado. Cuando tú tienes un equipo que no está acostumbrado, no los tienes con este dinamismo de estar cambiando y ajustándose dependiendo de las circunstancias, pierden innovación. Entonces, esto lo habrán escuchado muchos en sus compañías, es que así siempre se ha hecho. Tú no puedes mantener solamente un proceso. Entiendo el tema de sistematización y la sistematización en muchas compañías es lo que nos lleva a ser escalables o globales. Pero la sistematización no impide que seas innovador. Incluso uno de los grandes pecados de muchas de las organizaciones es que no innovan, se mueren con la que hacían antes. Tus éxitos del pasado no significan que es lo que te va a funcionar en el futuro. Antes, sí, había una receta y a lo mejor no había tanta competitividad y no había tanto dinamismo, pero hoy lo que nos han enseñado líderes como Guardiola es que uno tiene que ser diferente y disruptivo hasta en su sistema de juego. ¿Cuál es el tema? Que el Tata Martino no solo no modifica y no tiene esta apertura de cambiar su sistema de juego, se muere con la suya. Aquí el problema es que no escucha, porque mucha gente le ha estado diciendo que él debería estar ajustando y modificando. Hoy tiene que modificar por necesidad cuando nunca lo intentó en su naturaleza. Entonces, si a tus equipos tú eres un líder de negocio y todo el tiempo les dices hagamos esto de esta manera y tienes un control, cuando vengan estas crisis porque las hay o estas situaciones adversas, tú tienes que tomar decisiones de ajuste diferentes. Nos pasó en la pandemia, tienes que pivotear. A lo mejor tú estabas acostumbrado a hacer las cosas de una manera y hoy por necesidad o por crisis o por urgencia tienes que hacerlas de diferente manera. Tienes que ajustar, modificar y en un momento dado hasta accionar. Pero ¿cómo le pides a tu equipo algo que no hayan practicado? Entonces, uno de esos grandes pecados del Tata Martino es que nunca quiso modificar, nunca practicó nada diferente, siempre quería hacer lo mismo como siempre y él creía que su fórmula secreta de 1970, por no decir vieja, era lo que siempre le iba a funcionar. Cabe mencionar que tiene una trayectoria interesante, pero no una trayectoria tan exitosa. Cuando tú te crees tus historias y tú solo vives con tu verdad y no estás abierto a escuchar, no te asesoras de otras personas porque te consideras que estás muy por arriba de la media y te crees muy exitoso, siempre hay alguien que te puede enseñar algo. Incluso gente joven, incluso gente que tenga que ver en otros medios, porque no todos vemos el negocio de la misma perspectiva. Así que tú como líder de negocio no cometas el error del Tata Martino de jugar siempre al mismo juego y eso se puede, pero cuando tengas que modificar prácticas, ser disruptivo, pon proyectos especiales, haz que tu equipo no pierda esa innovación, no pierdas la mano de escuchar a tu gente, a los jugadores, a tu equipo, a los periodistas y sobre todo a tus críticos, porque algo de verdad podrán llegar a tener. El segundo error más grande del Tata Martino, desde mi perspectiva a la distancia, es que respeta demasiado la trayectoria de los viejos elementos del fútbol. Pero no solo de los viejos elementos, porque quiero ser claro, yo tengo un respeto muy grande contra gente con la actitud correcta, como puede ser un guardado, pero ¿qué está pasando con el señor Tata Martino? respeta la jerarquía y eso es válido, pero lo opone sobre todos los jóvenes que vengan en su mejor momento por estar dándole premio específico a la gente con mucha más edad. Un equipo de cualquier tema, de cualquier segmento, tiene que estar balanceado hoy en día. Tienes que tener jugadores jóvenes, tienes que tener jugadores de mucha experiencia, porque este complemento es lo que hace rico a un equipo. Tú no puedes tener solo de unos y solo de otros. Acá el problema no es ese, porque él tiene un equipo diverso. Acá el problema es que respeta demasiado la jerarquía, aunque no esté en su mejor momento. Si tú llevas a una persona con una experiencia, que puede llegar a tener Funes Mori o el mismo guardador, te los llevas como apoyo de líderes a enseñarle a los jóvenes. Tenemos que pensar que este liderazgo va a largo plazo. Esto es un juego que vas a llevar a largo plazo. Tú vas a desarrollar talento. ¿De qué te sirve solo darle oportunidades en tu negocio, en tu compañía, a la gente que tiene muchos años? Estás topando al talento. No los dejas que ellos tengan minutos de juego. Realmente lo que hace que un jugador evolucione, y a lo mismo en una compañía de trabajo, es que les des experiencia, que les des oportunidad de que jueguen. Si tú los llevas al mundial y no les das minutos de juego, o no les das oportunidad a la gente talentosa, y ni siquiera los llevas, porque le estás dando o estás respetando a gente que tiene muchos años, pero que no están en su mejor momento, estás limitando el desarrollo de tu equipo, de tu organización, de tu compañía. No estás viviendo mucho en el presente, pero tú tienes que tener la capacidad de pensar un poco en el futuro. No puedes solo pensar en el corto plazo. Así que no es malo llevar y tener gente de talento o de experiencia en tu equipo. Lo que está mal es que tú no puedes anteponer los años o la experiencia a pesar de todo, porque puedes tener gente muy talentosa, muy joven. Eso con todo, le doy respeto para el señor Tata Martino, se llaman prejuicios y paradigmas, porque tú puedes ver en una selección como la de España que tienes jugadores súper jóvenes, pero a lo mejor tienes que tener los de experiencia como un Busquets. Tienen que tener esta combinación en sus equipos, pero no puede ser una preferencia. Tercer error, y esto es un tema de visión o de forma de. Tú tienes dos maneras de encarar la vida y en el juego de Argentina, cada quien puede verlo de diferente perspectiva, pero en una visión de un liderazgo moderno, tú no puedes jugar con miedo a perder. Y creo que eso es un tema en la vida. Cada vez que tú juegas con miedo a perder, lo más seguro es que pierdas, porque estás jugando demasiado defensivo. Tienes que jugar con un poco más de ganas de ganar qué miedo de perder, porque entonces si no las acciones no te acompañan. Te sientes satisfecho no perdiendo. Uno de los grandes movedores de la psicología humana hasta de compras y de mercadotecnia es que tú a la gente le hagas sentir que van a perder algo, porque se quedan en sus áreas de confort. Tú realmente tienes que retar al equipo, tienes que escucharlo, tienes que dejar jugar. No puedes preparar todo en tu vida pensando en no perder. Tú tienes que querer ganar. Si piensas de esa manera, ya te estás dando permiso de sentirte bien por haber jugado bien 60 minutos, aunque sea argentina, aunque sea quien sea. Si tú juegas con actitud, lo más seguro es que tus resultados te acompañen o por lo menos te vas a morir orgulloso de algo. Y el cuarto punto para mí del terror del liderazgo del Tata Martino, y esto a lo mejor no es del señor Tata Martino, es que si queremos cambiar el liderazgo del fútbol en México, yo diría que tenemos que tener un director técnico, que quiera hacer la diferencia y que quiera arriesgar todo por ganar. Cuando tú contratas a un líder grande o te traes un externo y le pagas un montón de dinero, no tienes el compromiso que tienes cuando tienes un líder que construyes en tu negocio o en tu emprendimiento o en tu casa. Siempre voy a ser pro desarrollar gente a contratar estrellas caras. Tienes que tener una combinación adecuada, pero tu cabeza, la persona que motiva, tiene que ser un poco más con la actitud que tiene el director técnico de Arabia Saudita. Si no han visto ese video, véanlo. Quizás sus formas no son las más adecuadas, pero tiene la actitud o las ganas de ganar porque quiere trascender. Cuando crees que ya tienes todo, que ya eres exitoso, estás en tu área de confort, dices no tengo nada que perder. Nosotros en México tenemos que primero arreglar un tema de mentalidad. Segundo, tenemos que trabajar un tema en equipos porque en los juegos colectivos no somos tan buenos. Y quizás tercero, tendríamos que arreglar un poco el tema del fútbol. Ahí te la dejo y espero que esta cápsula sea de utilidad y que podamos aprender de esto, que claramente soy un inútil en la materia, pero cómo se ve reflejado en nuestros equipos. Hagamos un acto de constricción y veamos si nosotros somos aquellas personas que no escuchamos, no ajustamos y no cambiamos nuestro estilo. Respetamos demasiado a la gente de autoridad o a la gente de renombre en lugar de valorar a la gente de talento que viene creciendo en el equipo. Y dejamos de tener gente comprometida y empezamos a contratar gente que vemos de afuera, que a lo mejor no son los que nos ayudan a desarrollar nuestros equipos a largo plazo. Ahí nos vemos. Dale a la campanita, dale like, comenta cualquier cosa si estás de acuerdo o no. Repito, es un humilde punto de vista en el tema del fútbol. Nunca vamos a estar todos de acuerdo. Pero en el tema del liderazgo, creo que podemos aprender muchas cosas. Ahí te la dejo y gracias por haber invertido esta cápsula en tu desarrollo.